Universidad de la calle en vivo La Bacana 105.7 ¿Vieron lo de P. Diddy? Tiene un lío armado, P. Diddy, tiene un lío armado señores P. Diddy, P. Diddy, como ustedes quieran decir una de las figuras más representativas del hip hop a nivel mundial está pasando por unos momentos bien difíciles paso a explicarle ahí mismo para ponerlo en contexto ¿Qué pasó con P. Diddy? Desde hace unos meses a él han venido un hombre dijo que él abusó de él, un hombre un par de chamaquitas han dicho que él abusó de novia es novia, ha tenido situaciones, él tenía una agrupación también y tuvo un lío con una de ellas hace mucho tiempo con McMeal hubo un ruido ha tenido mucho sonido, de hecho a él se le ha mencionado en el caso de Tupac, él siempre ha sido como una pieza que nadie ha querido tocar ¿Tú sabes qué encontraron ahora en el caso? Ahí vamos a llegar, ahí vamos a llegar para que la gente verá para que la gente vaya sabiendo que P. Diddy está picante Tapalomo que le encontraron a P. Diddy muchas cosas pero hay algo en particular que a mí me llama la atención y a mí también exactamente le encontraron aceite de bebé mil potecitos de aceite de bebé a menos que él esté filmado con Johnson & Johnson no hay forma oíste ¿Qué? Yo soy P. Diddy y digo wey lo que ustedes digan eso es ¿Qué es que? ¿Qué es que? Dementor los años del mundo Ya la pregunta Díganme eso No, ya entendió, ya entendió No, pues me Ya entendió Y iba a preguntar que qué hacía con tanto aceite de bebé No, él le hizo una gota Eso es para los nenes Para el nene Para hidratarse también No, él era distribuidor Por eso que siempre estaba y seaba así como mojado Eso es para que el nene tú sabes siempre te suave Oye, yo me imagino Yo lo que me imagino los abogados de Eloy ¿Le encontraron un saco de video? Ay, sí Ay, mi madre Porque por trata de persona también por muchísimos cargos tiene Dice la fiscal Los fiscales dicen que él convencía a la mujer la hacía creer que tenía una relación con ella y después le decía se la pasaba a trabajadores y eso Y acaba de perder una demanda también por una persona que lo acusó de v**** de drogarlo y eso y perdió la demanda y tuvo que pagar o tiene que pagar 100 millones de dólares Diablo, pero él no tiene No, ¿cómo que no? Es un chiste, por Dios Ríanse amargados de diablo Increíble, Dios mío Dicen que Sean Diddy Combs como es su nombre real es jefe de una banda de una empresa criminal o una banda que se llama Combs Enterprise cuyos miembros participaban en actividades de tráfico sexual trabajo forzado trata de personas delitos relacionados con estupefacientes secuestro incendio provocado soborno obstrucción de la justicia entre otras No lo leas que tatúa los trabajos como eran forzados Dependiendo Dependiendo No, no porque para eso Johnson & Johnson Para eso eran los Johnson Cuidado No, no Para que el trabajo no sea forzado No, no Ahí está esta situación de pedir y bien difícil Se le cae un tanto a la gente porque cuando uno estaba menor él estaba sonando y eso todo el mundo quería ser él inspiración Recuerden que pedir y pegó aquí la St. John que es la marca de él La St. John La St. John El nombre de un hijo de él creo que Yo creo que es de las primeras marcas que fundamentaron en la música latina Pero y él no era esposo de Jennifer Lopez Sí, tuvo un momento Fue un novio en su momento Ellos eran pareja Ellos eran pareja por él ¿Cómo? Le encontraron un par de potes también No, a él le encontraron un arma en esa vez y ella se la llevaron y eso después la soltaron Pero O sea, el tipo es picante Mírenlo mojadito Pero mírenlo a él en la foto se ve un poquito mira, bañado en aceite Oye, silla eléctrica con él y ya Y que él mismo la pida Pero con todo eso cargo y una demanda de 100 millones Tú sabes que yo siempre le vi la cara como de loco a él así como de de que algo tenía Yo estaba chiquita qué sé yo Ay, niña Oye, yo estaba chiquita Y ya cuando tú chiquita ya le veía la cara de loco a él Claro que sí Claro que sí Los inocentes ven cosas que los Pues tú ha visto loco en esta vida Pues entonces mira yo antes de que un ejemplo Perdón, no, no, no en relación de que a la muerte a silla eléctrica y todo eso yo prefiero que lo metan a la cárcel y que con los mismos botecitos de aceite No, ya, ya Señores, esto es grave Él haga una campaña y le di en 10 potes Esto es grave porque estamos hablando de muchas acusaciones Él tiene 54 Fácilmente Pidiri Y acusaciones fuertes No, él no ve mala luz del sol para mí Fácilmente Pidiri termina su vida en la cárcel Claro O s***ándose Si Dios no Póngale un pilla eso los muchachos Pero no, ojalá y no Ojalá y lo pague Ojalá y se que y lo pague Está fuerte Claro Ya tenemos R. Kelly en prisión Sí Que es un similar a él en cuanto a la música Salió un video Bill Cosby también que es un comediante Semiviral en estos días de R. Kelly como en el en el comedor de la cárcel donde él está que estaba cantando y hubo unos presos que lo grabaron Lo grabaron Y a ver celulares en la cárcel Sí Eso es normal Incluso Parece que lo grabaron de la cámara o algo no sé pero se fue medio viralcito Incluso el rapero que grabó con tu Yailin anda metido en un problema también Es un patrón con tu Yailin ¿Cómo así? La que no te nominaron Él ha tenido problemas de grabar y eso anteriormente en su pasado fue también sufrió un atentado Sí, pero en la actualidad anda huyendo Sí que tiene un problema de grabar ¿Quién? ¿El que grabó con tu Yailin? A mi Yailin le gustan los campos minados Pero diablo y son los retos a ella le gustan los retos Ella le pregunta ¿Es reto o verdad? Ella prefiere el reto Diablo Está fuerte Pero sí, esperemos que esto se aclare Oye, ¿tú lo quieres más claro? Que caiga preso y ya más gente que le canten mil años Mucha gente está diciendo el karma existe porque en el caso de Tupac él era su manager Claro Y Muchas cosas van a salir a la luna En regla de tres Si a Shug Knight lo acusan Shug Knight era el de Tupac Perdón, él era el de Notorious Notorious B.I.G. Entonces Bueno No, no, no y esa muerte siempre se le ha echacado a él Yo tengo mis teorías pero públicamente y popularmente siempre se le ha echacado a Biggie y a Puff Daddy Pero quizá él compraba los potes de aceite Al por mayor No, no, no Al por mayor quizá lo compraba No, porque por ejemplo para la pandemia yo compré muchas cosas Eh, alcohol Quizá él compró dos mil potesitos de aceite porque se iban a acabar ¿Para qué? Para que todo le refale ¿Para qué? No, ¿para qué? Porque tú compraste muchas cosas pero tú compraste macarillas pero tú lo usabas La macarilla es chulo, claro Le digo a ti, mano Mira Qué destino tan grande Yo debí estudiar medicina Es chulo Oriéntanos Oriéntanos a macarillas No, el aceite utilizarlo es chulo Para el cuerpo Para el cuerpo Para el cuerpo Utilizarlo Para hidratar la piel Sobre todo en arena Sí Ya, ya, ya Pasa otro tiempo Pero 300 potesitos de eso para hidratar la piel Mil Pero mi amor Mil Pero el desierto de Sahara se hidrata con diez ¿Y por qué tú haces con mil? Pero yo no entiendo ¿Pero no era para bebérselo? No, pero espérate señores No, pero que diera Por los potesitos los conoceréis Yo, eso es cárcel Tú estás loco para eso Pero Pero el almacén de Johnson CBS Allá no tiene No tiene mil potesitos A mí me duda No, no, no Tú solo lo encuentras con Brea Frank En la universidad ¡Gracias!